Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, me acuerdo cuando charlamos allá por fin de año de la primera decisión de la FED de bajar estímulos a la economía norteamericana. Vos me dijiste, no hay que preocuparse tanto, se va a seguir inyectando plata a un ritmo menor, pero se va a seguir con esta inyección de liquidez. Es decir, no es que va a faltar dinero en el mercado, me parece que estuviste en lo cierto, porque no hubo ningún tipo de temblor, aunque, por otra parte, por lo menos Wall Street dejó de subir en el primer cuatrimestre del 2014. Claro, fíjate cómo se manejan las expectativas, que fue peor el impacto en mayo del año pasado, no sé si te acordás, cuando Bernanke anunció que estaban empezando a pensar en bajar, o empezar el tuppering, digamos, que es lo que estabas hablando, el prestigio mensual o periódico de los estímulos, que es la inyección monetaria, que fue un golpe muy fuerte para el mercado, y después se empezó a bajar, como estabas mencionando vos, a razón de 10.000 millones, de los 85.000, estamos en 45.000, y yo creo, como te mencionaba en ese momento, que se ha sobrereaccionado respecto al estímulo por dos cosas. Primero, porque, si bien está retirando la cantidad mensual que inyecta, sigue inyectando. De manera que si hasta ahora la liquidez es excedente, no cabe duda que si sigue retirando a razón de 10.000 por mes, va a estar inyectando, hasta el final del periodo, 100.000 millones adicionales. Por lo tanto, no sé por qué preocuparse tanto de las mujeres, todavía va a seguir inyectando más, respecto a la situación actual. Segundo... Luis, se te escucha un poquito entrecortado. Vamos a hacer una pausa, te vamos a llamar por línea, así te podemos ver, pero también escuchar. Hacemos una pequeña pausa y retomamos la comunicación, por favor. Hacemos una pequeña pausa. Hacemos una pequeña pausa. Am I rough enough? Am I rich enough? I'm not too blind to see. Hold up and be, your beats stop burning. So let's go home. And draw the curtains. Fill it down the radio. Come on, baby. Use some love to be. Retomamos la charla que teníamos con Luis Palma Canel Luis ahora a ver si te podemos escuchar un poquito mejor Ahora me escuchas mejor Pablo Perfecto Luis gracias Bueno, estaba comentando No, no, ahí estamos Luis, había comentado que continúa el plan de estímulo monetario Más allá de que ahora se haga un ritmo menor Sí, yo te estaba comentando que Lo que habíamos hablado en su momento Yo creía que era una sobre reacción negativa Al comienzo del tapering Que es precisamente el retiro de los estímulos Era una sobre reacción negativa En el sentido que se iba a seguir inyectando Aunque a menor ritmo Vale decir que vamos a tomar el día de hoy Si a hoy los mercados están con una clara excedencia de liquidez Y siguen inyectando al mismo ritmo de sacar 10.000 millones por mes todavía Si lo sacan periódicamente en los próximos cuatro meses Estarían inyectando más de 100.000 millones adicionales Por lo tanto, reitero, si hoy y hasta el principio del tapering Había buena liquidez, todavía va a haber más liquidez Y segundo, creo que tampoco hay que preocuparse mucho Porque con la filosofía de la FED Si están sacando los estímulos Más bien retirándolos gradualmente Es porque consideran que, contrario a un censo Gradualmente la economía real El nivel de actividad económica Y los niveles de empleo se van consolidando De manera que creo que por un lado Es una noticia positiva Porque implica que la FED Está viendo un pronóstico positivo De consolidación de la recuperación económica de Estados Unidos Y no me preocupa para nada el nivel de liquidez Porque insisto Cuando termine va a haber más liquidez que hoy Si, son 100.000 millones de dólares Y después termina, ¿no? Porque el cálculo que haces es 45.000 Luego 35.000 Luego 25.000 Y así es hasta llegar a cero A fin de año ¿Y en el 2015 se viene la suba de tasas, Luis? Claro, pero antes que eso Yo creo que, ojo Que no es automático Porque está bien claro Desde que empezaron a disminuir la inyección Dijeron que no estaba pre-set Para decir No hay un camino predeterminado en la baja Puede ser que siga a 10.000 Por mes puede ser que aumente Puede ser que disminuya Todo va a depender Acordate de lo que dice la FED También es importante leer el comunicado Va a depender No solo del nivel de empleo Sino que van a tomar en consideración Otras variables que también hace el mercado laboral Como el costo de hora promedio Hora extra, etcétera, etcétera De manera que No hay nada automático Y yo confío en que la FED Lo va a manejar De manera que esto No afecte para nada Lo que para mí es muy clara Recuperación de la economía norteamericana Ahora, se habla mucho de si en Estados Unidos Hay o no una burbuja Y yo lo que digo Lo siguiente Te pido que me ayudes en el razonamiento En el primer cuatrimestre Hubo señales claras De mayor crecimiento en Estados Unidos Los balances de las empresas En general fueron muy buenos Salvo algunas excepciones Pero en general Digamos, si uno hace un promedio Las ganancias han subido En prácticamente casi todo el espectro De la economía norteamericana Tecnológicas, bancos Empresas de consumo masivo Real estate Casi todas han tenido más ganancias Y la bolsa norteamericana Se mantuvo estable Digamos, con algunos arruchos Pero entre enero y abril No se movieron los precios Uno ha caído en enero Después recuperación Pero en el balance Estamos neutros Desde mi punto de vista La economía norteamericana Digamos, la bolsa norteamericana Wall Street Se ha abaratado En estos primeros cuatro meses del año ¿Vos cómo lo ves? Exactamente igual Yo creo que Hablar hoy de una burbuja Es como mínimo Un poco apresurado Porque todos esos datos Que vos has dado Se suman a los datos De la recuperación económica De la actividad real De manera que Si una economía Está creciendo Lo más probable Es que la bolsa Siga subiendo Por ejemplo Con respecto a las ganancias Yo te diría que Que el 80% De los balances Presentados a la fecha Han superado Los pronósticos De estimación de ganancias Cosa que no se ve Muy a menudo En los balances Que se presentan Trimestralmente Las ganancias por acción También están previstas Que este año Suban entre el 15% Y el 20% Lo que creo que sí Hay que mencionar Pablo Es que no va a haber O no debiera O no habría Una gran posibilidad Que la bolsa Subiera al 20% O 25% Que subió el año pasado Porque eso ya Entonces sí Podría convertirse En un tema peligroso ¿Cierto? Pero con los niveles Actuales Con un price earning De la bolsa De no Superior Al 16 16 y medio Veces las ganancias Comparada con Un promedio histórico De 18 Yo no veo para nada Una burbuja No se dan las condiciones De una burbuja financiera Pero obviamente Habrá que estar atentos Luis Y el año que viene Podría subir la tasa De interés En Estados Unidos Es decir Esta tasa Que está en cero Hace varios años Recordemos que La tasa Mínima Que en su momento Impuso Alan Grispan Fue la que terminó Generando la burbuja Inmobiliaria Entonces también hay Un poquito de cuidado De resquemor En dejar Artificialmente La tasa baja En un país que crece ¿Cómo estás viendo Esto de cara Allá al 2015? No, yo creo que La FED De nuevo Ha aprendido La experiencia Quizás La bajó Demasiado pronto Pero En este momento La claridad Meridiana Que tiene La FED Es que Una vez Que termine Los estímulos Vamos a suponer Pablo Que lo termine En los próximos 4 o 5 meses Estaríamos Por allá Por septiembre ¿No? Septiembre Octubre Digamos Todos los pronósticos Que tenemos nosotros Es que Y además Lo dice la FED Que va a pasar Un buen tiempo En un tiempo Considerable Desde que termine El tampering Hasta que empiecen A subir las tasas De manera que Como están las cosas Hoy Y como está marchando La economía hoy Yo te diría Que Nosotros no vemos Que la tasa Suba Antes del segundo Semestre Del 2015 Y lo haría De una forma Muy gradual Hoy salió La primera estimación Del PBI Del primer trimestre Que dio muy bajo Está bien Que hay un problema De climático De caída de inventarios Sistemas técnicos Pero No es que la economía Este con una recuperación Tan consolidada Como para que Haya un apresuramiento En la suba De las tasas De manera que Insisto Si sigue la evolución Como está ahora No veo Que la tasa Suba Antes del segundo Semestre De año que viene Correcto Luis Y como impacta Esto en emergentes Porque hasta ahora Hablamos de Wall Street De la Reserva Federal Del Tappering De esto De la política De inyectar liquidas Vía compra de bonos Y no hablamos De el impacto Sobre El resto del mundo Y a nosotros Nos interesan Los mercados emergentes Que han sido Bastante afectados Sobre todo Porque Wall Street Subió fuerte Y los inversores Dijeron ¿Para qué Voy a quedar En bonos O acciones De mercado Más riesgoso Si Wall Street Ganó un montón ¿Van a ser afectados Por esta disminución De liquidez Por parte de la Fed Y eventual Suba de tasas El año próximo? Yo te diría Dos cosas Primero que Afuera de ser reiterativo No veo que haya Una disminución Del stock de liquidez Lo que va a haber Es una disminución Del flujo marginal Que va sumando A la liquidez De manera que No veo que El retiro De los estímulos Por el tema De liquidez Afecte a los emergentes Porque insisto Va a haber Entre 100 y 100 De mil millones Más de liquidez Cuando termine La inyección De los estímulos Que es prácticamente Casi un 3% Más de la base Norteamericana Que para que se entienda Es el total Del circulante De moneda De Norteamérica Lo que sí Puede afectar A los mercados Emergentes Sin duda Es la expectativa De que las tasas Van a empezar a subir Porque en ese caso Entonces Evidentemente Los rendimientos De Estados Unidos Van a mejorar Y entonces No va a haber Tanta apetencia Por los países Emergentes Que son los que Prometen rendimientos Mayores De todas maneras Creo Que los países Emergentes Que han sufrido Han sufrido En mayor parte Por las expectativas Que se produjeron En mayo No sé si salió La primera parte Que habíamos mencionado Cuando Bernanke Anunció Que iba a haber Una disminución De los flujos De liquidez Pero creo Que los países Emergentes Han sufrido más Por problemas Propios Que por el problema Que puede haber De la famosa liquidez O retiro de los estímulos Bueno Y hay que terminar En Argentina Wall Street Emergentes Argentina Que ha desaprovechado Más allá de Década ganada Perdida O empatada Realmente Argentina Desaprovechó Tazas de interés Super bajas En el mundo Durante muchos años Entonces Uno estima Que con el cambio De gobierno Van a estar Dadas las condiciones O van a mejorar Las condiciones Para que Argentina Pueda acceder Al mercado internacional Con mejores tasas Esas tasas Tan bajas Que disfrutaron Países como Paraguay Bolivia Ahora República Dominicana Es decir Prácticamente todo El mundo emergente Pudo financiarse A niveles muy baratos Ni hablar Chile Uruguay Brasil Financiándose A tasas Inferiores Al 4% A 15 o 20 años Esto se va a mantener Luis Para el 2015 Llegamos muy tarde El ejemplo El ejemplo más Más patético De todo esto Fue la emisión De República Dominicana A 30 años Al 7,5% Creo que ese es El mejor ejemplo Yo creo que Las tasas Van a subir Porque va a subir Obviamente La tasa de interés De Estados Unidos No por un problema Insisto De falta de liquidez Pero respecto A la Argentina Yo creo que Tenés que recordar Pablo Y todos tenemos Que recordar Que aquellos países Que vos mencionaste No hay ninguno Que tenga los problemas En el sector externo Financiero Que tiene la Argentina Vale decir Argentina todavía Tiene su deuda Desfolteada Y vencida Con el Club de París Que si querés Después hablamos Un minuto De esta negociación Que se está encarando Tienen todavía El famoso juicio De los holdouts Que en principio Yo vengo ahora De Estados Unidos Y allá La impresión Es que O la corte Lo más probable Es que no tome el caso En cuyo caso Sería un impacto Muy negativo Para la Argentina Porque habría Que pagarles De alguna manera El 100% A los holdouts Tenemos problemas Con el CIA Y por juicios Que todavía No se han resuelto De manera que Yo no participo De esa idea De que Cuando aparezca Un nuevo gobierno Que primero Habrá que ver Qué clase de gobierno es Como por arte de magia Volvamos a los mercados Financieros Lo que tendría que hacer Ese nuevo gobierno Es de una vez por todas Resolver esos temas Del sector externo Que se vienen dilatando En los últimos 7 u 8 años Y que por ejemplo En el único caso En concreto Que se está manejando Fuera del juicio De los holdouts En Nueva York El famoso tema Del Club de París Que hubo viajes Del ministerio Etcétera Etcétera Y que ponen Como condición Que el Fondo Monetario No intervenga En esa reestructuración De la deuda Yo lo que sugiero Con toda humildad Es que pierdan Un minuto Y lo pueden bajar De internet La carta orgánica Del estatuto Que requiere Primero Que para reestructurar Necesita unanimidad De la totalidad De los miembros De los cuales Alemania Y Japón Que son los que más deuda tienen Ya han dicho reiteradamente Que van a poner Determinadas condiciones Pero además De la condición De unanimidad Que requiere La carta orgánica La carta orgánica Requiere también La presencia Y la intervención Del Fondo Monetario Internacional En cualquier reestructuración Que haga El Club de París De manera Que ir a pedirle Al Club de París Refinanciar la deuda Y pedirle Simultáneamente Que no intervenga Al fondo Es como tratar De convencer Al Club de París De la cuadratura Del círculo Es exactamente lo mismo Luis Un gran abrazo Muy claro como siempre Y hasta cualquier momento Gracias Pablo Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!